suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual love virgo vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos virgo recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y decir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo virgo virgo si no nos sigues por favor síguenos deja tu comentario déjanos saber de dónde nos estás viendo también por favor virgo dale un me gusta y comparte para que otros virgonianos puedan ver su mensaje virgo también síguenos en nuestro canal espiritual victian espíritu otaro donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad en general de parte de los arcángeles y sin más preámbulos virgo vamos a ver qué pasa con tu energía cuando estaba meditando acerca de tu signo virgo me decían como que hay una ayuda que pediste que viene en camino o que vas a recibir veo que intuitivamente estás creciendo has sacrificado bastante y me gusta mucho que el arcángel está muy en sintonía con nosotros siempre viene ayuda de parte del universo un cambio una transformación viene para ti hay algo que pediste que viene hacia ti puede ser que ya lo sientas intuitivamente me dicen que van a empezar a crecer para algunos de ustedes es como que le vaya mejor económicamente bueno un negocio o algo así una nueva entrada de dinero porque veo un movimiento en cuanto a dinero en movimiento en cuanto a crecimiento económico también como un sacrificio que hiciste que va a ser remunerado y cosas como esas me dicen la ayuda que pediste la vas a recibir veo que intuitivamente hay muchas cosas que van a empezar a cambiar algunos de ustedes deja una relación donde habían secretos engaños o alguien te hizo como un ghosting en cerca del área del amor puede ser que una persona se haya acercado a ti emocionalmente y era simplemente cosas íntimas nada serio para algunos de ustedes están tratando una persona donde si hay algo oculto si hay triángulos amorosos te piden que cortes que te está alejando la energía positiva veo que si fue una pareja que tuviste o algo así una relación que se rompió veo que alguno de ustedes está pasando por un proceso de juicio o separación por un engaño o un secreto que se descubrió o se va a descubrir pronto si ese es tu caso si no es tu caso pues no lo tomes porque no a todo el mundo lo están engañando aquí está el sino de libra pisi sagitario capricornio virgo alguno de ustedes está pasando por un proceso judicial en cuanto a algo que tiene que ver con bienes raíces o dinero y me dicen que se va a resolver veo que hay algo que viene nuevo para ti en el área emocional si estás soltero puede ser que conozcas una persona donde haya una conexión fuerte me dicen que tomes la cosa despacio puede ser aquí veo el signo de leo veo que si estás atado de pies y manos viene la ayuda que necesitas hay una situación donde vas a encontrar como una reparación de tu corazón también hay alguien que te va a ofrecer una disculpa otra vez si tú estás en un matrimonio en una unión de largo tiempo ha habido dudas de engaños tú vas a descubrir ese engaño esta persona puede ser que se disculpe porque hay un secreto que sale a la luz el problema aquí es que esta persona parece que miente cuidado con eso aquí veo energías de crecimiento para ti aquí está el signo de tauro hay otros de ustedes que hay una compañía empresa algo donde trabajaste donde hubo una injusticia o algo así si hay algo que tiene que ver con un juicio puede ser que esta gente quiera como quitarte algo que te pertenece yo veo que la espera vale la pena porque va a venir como una compensación para algunos de ustedes si estás esperando un dinero hace un tiempo parece que va a llegar hacia ti alguno de ustedes va a recibir algo que tiene que ver con una jubilación otros de ustedes van a recibir algo que tiene que ver con unos intereses veo que vas a celebrar algo que tiene que ver con trabajo o un contrato o algo así que es el signo de libra si no es sagitario leo te veo teniendo mucho éxito en una situación como de moverte de un sitio o salir de un de un problema alguno de ustedes le gana un juicio a un ex veo que por fin vas a empezar a avanzar y hay una transformación que viene hacia ti alguno de ustedes deja algo detrás es como una nueva vida o algo así puede ser que haya algo que tenga que ver con la muerte de una persona que vas a cobrar puede ser que por fin se madura un dinero y esto puede ser que haya estado en un certificado y hayas estado esperando que este dinero aunque la persona haya fallecido hace cinco años o más parece que el certificado era de más tiempo y ahora como que te van a dar el dinero porque estaba a nombre de ambos o te tocaba a ti tú sabrás esa situación energías de alcanzar tus metas energías de ya no dar más vueltas en círculos te veo que vas a tener una liberación o vas a estar más libre veo que alguno de ustedes saca un enemigo de tu casa veo un caso muy particular nunca me había pasado esto pero el arcángel me está mostrando un caso extraño puede ser que tú le hayas estado asilo a una persona en tu casa una amistad un familiar un primo algo y esta persona simplemente no ha sido leal contigo lo que te has dado es disgusto algún tipo de maltrato verbal o es como si tú le molestaras a alguien que hiciste un favor y veo que esta persona se va a alejar de tu vida o de tu familia es como que ha sido un fastidio o algo así me dice el arcángel suena feo pero es algo como que un favor te salió caro muy costoso veo que se va a esta persona algunos de ustedes es un enemigo que te tenía cruzado hay una libertad en algo que te tenía cruzado que te tenía contra la espada y la pared se resuelve me dicen ayuda que pediste está aquí es una persona que no quería cambiar que siempre la testaruda algo así como difícil para algunos de ustedes esto puede ser un hijo o una persona donde había demasiado negatividad puede ser también que te separaste de una persona y esta persona tú le diste asilo en tu casa por un tiempo hasta que encontrar a dónde irse y esta persona lo que te hizo fue la vida imposible yo veo que se va la negatividad lo que sea que esté pasando en tu casa en tu vida la negatividad se aleja ya sea una amistad que se va que tú dejas de hablar con alguien un familiar que mal agradecido me dicen viene tiempo de relajarte tiempo de crecer tiempo de dar pasos hacia adelante veo que había muchísimos retrasos para los vironianos y ahora hay luz lo que indica que las cosas se van a aclarar también veo que vas a tener mucho por el cual agradecer me dicen acepta las bendiciones se va la frialdad como soledad y sentirte como en el aire y ahora viene un cambio para alguno de ustedes dejar ir como el que el dinero se te escapaba de las manos o dejar ir algún tipo de quebranto en cuanto al área económica me dicen que estás luchando con miedos e inseguridades o curando de las mismas todos nosotros pasamos por eso no es que seas débil no es que no seas fuerte es que todos pasamos por momentos donde nos sentimos incómodos o nos sentimos débiles o nos sentimos que hay algo que no va a funcionar nos sentimos ansioso y veo que esa situación se va a curar en ti para otros de ustedes va a ver como un aspecto de que tú vas a curar tus energías se va a desbloquear una energía para tener energías sanas y bonitas y se va a ir como una energía negativa de tu vida de tu entorno algo que no merecías como que sucediera en tu entorno simplemente se va a alejar vas a notar como muchas cosas van a empezar a cambiar y como mucha gente simplemente se va a alejar veo que has pasado por momentos de mucha tristeza pena o pérdida y veo que ha habido mucha desilusión en ti en tu familia o en por confiar en quien no debes cosas como esas me dicen escucho la confianza está el peligro y te veo como en caminos cruzados porque ahora como que te han dañado la confianza emocional o el poder abrirte con otros parece como que vas a tener un renacimiento en esa área y va a haber como un crecimiento en ti algunos de ustedes se está recuperando de una situación de salud veo también que vas a hacer un viaje veo muchos chismes como una persona chismosa también que se va a alejar de tu vida también te piden que que vas a me dicen que vas a salir como de algún tipo de ambiente de estar me dicen las puertas estaban cerradas ahora se abren algunos de ustedes va a conocer una persona que va a ser parte de tu tribu de almas no necesariamente en el área de enamoran que algunos sí pero veo como que en dos semanas puede ser que entre o pase por tu vida cuando dicen pase por tu vida puede ser alguien en el supermercado una persona en el autobús una persona en tu trabajo un servicio o algo así o que sea un nuevo amor que hagan chispas de inmediato o que tú conozcas esta persona que te diga algo y cambie tu forma de pensar o tu energía esas son almas gemelas que entran para ayudarnos aquí veo que tú vas a estar muy muy bien porque hay como algún tipo de ayuda grande que viene hacia ti virgo que pediste consejo para virgo wow recuerda que la espera vale la pena has estado colgado esperando y viene como una gran alegría me dice que la espera terminó viene una decisión también en el área del amor muy bonita virgo energías de que el estrés está terminando algunos ustedes van a pagar una deuda prepárate para tener éxito para que te vaya mejor el arcángel miguel quiere que sepas que los ángeles y arcángeles te apoyan hay una verdad que va a venir o salir a la luz que te va a ayudar muchísimo y hay muchas cosas que vas a empezar a desarrollar o va a empezar a irte mejor me dicen que tú vas a estar me dicen ya no vas a estar en caminos cruzados ya vas a estar mucho mejor vas a estar en desenvolvimiento y vas a estar en verdad muchas bendiciones virgo muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y si suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones